Humano Derecho, Radioestación, presenta Buenas noches, sean todos bienvenidos a Arte al Cuadrado por Humano Derecho Un espacio donde la música, el teatro, el cine y las artes plásticas convergen para hacer de ti un ser más completo Hoy en los controles nos estará acompañando Lois Urbina Mientras que la locución y producción tiene el placer de estar con ustedes Jelindi Pérez A continuación vamos a escuchar el tema One Kiss de Dua Lipa y Calvin Harris ¡Disfrútenlo! ¡Suscríbete al canal! 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 La música no es una religión, pero aquí la convertimos en una pasión, con sus protagonistas, inventos y sonoridades Un grupo de científicos de la Universidad de Leicester en Inglaterra Realizaron un estudio en el que determinaron que la música clásica o suave aumenta la producción láctea de las vacas De acuerdo a lo que explica la BBC, los científicos le colocaron música de diferente ritmo y tiempo A un grupo de mil vacas a un grupo de mil vacas por un lapso de 12 horas al día de 5 de la mañana a 5 de la noche durante 9 semanas Entre esas, la sinfonía pastoral de Beethoven y la canción Debajo de aguas turbulentas de Simon & Garfunkel Las cuales fueron éxitos en productividad lechera al generar 5 litros más de lo normal Cuando cambiaron a canciones más rápidas como Tiger Feet de Moot y Scythe of a Goat de Wonders 2 No hubo incremento en la producción lechera Según el Dr. Adrian Knott, varios ganaderos creen que esto funciona De hecho, hay personas que le colocan música a sus pollos y gallinas debido a sus efectos positivos para reducir el estrés y la ansiedad Vamos a escuchar el tema Up and Up de Coldplay ¡Gracias! 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 De un país a otro, los protagonistas y las películas que marcan tendencia Aunque hace mucho que no sabíamos nada de la película en solitario de Flash Warner acaba de hacer un anuncio sobre el film En cuestión, aunque haya sido para retrasar el estreno Tal y como informa Varity De acuerdo a lo que explica el portal de noticias El superhéroe encarnado por Xera Miller Tendrá que esperar hasta el 2021 para ver sus aventuras en la gran pantalla Por más que el estreno inicial estaba previsto para el 2020 Al parecer, la culpa de esto la tiene la saga Animales Fantásticos El spin-off de Harry Potter Que también pertenece a Warner Y en el que Xera Miller encarna el papel más protagónico de lo que parecía en un principio Al estar liado con las secuelas de esta franquicia Miller no tendría agenda libre hasta finales de 2019 De forma que el estreno de Flash se retrasará hasta el 2021 Para que el rodaje pueda comenzar durante el año que viene Por otra parte, el portal también ha anunciado que la película todavía no ha recibido la luz verde Ya que todavía están afinando el guión de la aventura que muchos creen que será Flashpoint Lo que sí sabemos es que tenían previsto comenzar a filmar el año que viene Aunque finalmente ha sido imposible Vamos con el tema Dark Necessities de Red Cup Chili Peppers ¡Que lo disfruten! ¡Gracias! 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 Porque las pinceladas y los colores tienen sus protagonistas Artes Plásticas en la calle Usualmente se cree que el mundo científico no puede combinarse con el artístico Sin embargo, esto no es así para personas como Ulrich Korsner Quien organiza una de las exposiciones de arte sobre el espacio más destacadas en el mundo La combinación de dos elementos aparentemente tan lejanos será posible próximamente en la capital colombiana La exposición lleva por nombre Our Place in Space, es decir, nuestro lugar en el espacio Que se desarrollará el próximo mes en Bogotá Esta muestra de arte principalmente se compone de imágenes tomadas del Observatorio Europeo Austral en Chile Y de telescopios como el famoso Hubble Por otro lado, contará con composiciones de artistas como Valentino Cortázar Lina Ciniesta, Danilo Rojas, Alejandro Ortiz y la curadora de la exposición Quien también mostrará sus propias obras La idea de esta galería es acercar y despertar interés de las personas por medio del arte De esta forma pueden enterarse y aprender de diversos sucesos que ocurren en el vasto universo La formación de galaxias, nebulosas, muerte de estrellas, la posición de los planetas con respecto al sol, entre otros La exposición fue organizada como motivo de la actividad El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros Que reunirá el 16 de noviembre a varios representantes reconocidos de la comunidad científica Escuchemos el tema Three Little Beards de Bob Marley Presionada por Maroon 5 El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros El Cerebro Científico del Colegio de Hacienda Los Alcaparros que recorren la obra de este modélico autor, se pueden resumir en violencia y frustración. Tinnis permanece dentro de una corriente crítica de la sociedad norteamericana y occidental en general, que interpreta el desasosiego de los individuos ante el fracaso del modelo progresistas, de las miríficas promesas de la felicidad del American Dream. Hoy quiero cerrar el programa con el tema Don't Go Breaking My Hair de los Backstreet Boys. Nos encontramos en una próxima edición de Arte al Cuadrado por Humano Derecho. Recuerda seguirnos por arroba piso humanoderecho y arroba yelindi. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!